El regreso de Miguel Ayun, la aparición de Santiago Jiménez, Fernando Beltrán y Gilberto Sepúlveda son las novedades en la lista de la selección mexicana dada a conocer este día por Gerardo Martino para el duelo amistoso contra Costa Rica a celebrarse el día 30 de este mes en el Estadio Azteca. Ayun no era convocado desde aquel escándalo que hubo en la gira de la selección mexicana por Estados Unidos donde con Javier Hernández fue acusado de meter mujeres a la concentración. En tanto que Santiago Jiménez, hijo del Chaco, aparece en el tricolor después de tener menos de 20 juegos en Primera División Fernando Beltrán y otros 4 jugadores del Guadalajara junto con 4 del América aparece Sebastián Córdoba, son la base del tricolor, junto con futbolistas del Monterrey. Otra de las sorpresas son las del volante Luis Chávez de Pachuca, Josivan Rodríguez de León. La primera concentración, un microciclo, dará inicio el próximo sábado 19 en el Centro de Alto Rendimiento y va a concluir el miércoles 23 del mismo mes. Los jugadores se irán incorporando conforme vayan terminando su participación con sus equipos en la jornada 11.